Santiago, mi nombre es Santiago Mora y soy el director general del Consejo Regulador de Rueda, de la Universidad de Rueda. La pasión del vino es una pasión que va, de alguna forma, que se va alimentando, se va retroalimentando con el paso de los años en el sector. Somos prácticamente 2.000 personas trabajando, 1.700 viticultores, 75 bodegas, los trabajadores del Consejo, todos los trabajadores de las bodegas, estamos hablando de mucha gente. Y yo creo que uno de los grandes retos es alinear, que todos estemos en la misma dinámica, de defender y poner en valor esa marca que nos hace diferentes y que nos ha hecho tan importantes y que tiene tanto potencial todavía por descubrir. Si algo define el vino de rueda es la relación calidad-precio. Probablemente no haya una relación calidad-precio, me atrevo a decir, en pocas partes del mundo, y en vino blanco en concreto. Esa accesibilidad a un precio razonable, a un producto de tanta calidad, permite que no tengas por qué esperar una celebración para poder disfrutar de ello. Y es verdad que en España y en Europa en general, el vino forma parte casi del día a día en tus relaciones sociales, en tus relaciones familiares, y no solo en las comidas o en las cenas, sino en momentos de tapeo, en momentos de terrazas, en momentos mucho más diversos. E incluso en casa, ¿no? Que también es momentos que poco a poco se han ido, han ido emergiendo gracias, digamos, en uno de los pocos efectos positivos que tuvo el COVID y la pandemia. Y los mercados principales, el más importante es Holanda, después Alemania, en Holanda vendemos más de 6 millones de botellas, cerca de 3 millones en Alemania. Luego está Reino Unido, está Suiza, está Bélgica, también Estados Unidos, por supuesto. Y luego ya tenemos ahí unos cuantos en el continente americano, Canadá, México, Colombia, Perú, con cifras cada vez más importantes, ¿no? Y esos son los principales mercados. Se exporta aproximadamente el 15% de la producción, de toda la producción. Y es verdad que en España ha crecido tanto y sigue creciendo tanto Rueda que muchas veces es un problema para seguir mirando hacia el exterior, ¿no? Porque es, pues al final, el mercado español, el mercado nacional ha ido absorbiendo todo el crecimiento de la Rueda en los últimos años. Fíjate, te voy a dar datos que te gustan, te voy a dar algunos datos interesantes. Dentro de la Rueda se conforma por 74 municipios. Uno de ellos es Madrigal de las Altas Torres de Ávila, lugar donde nació la reina, Isabel la Católica. Otro de ellos es Medina del Campo, el centro geográfico y el municipio más importante en tamaño de la Rueda. Eso hace, esa fue la sede de la corte, con lo cual se convirtió en el siglo XV, siglo XVI, en el vino de la corte y en los vinos que iban a todo el mundo, ¿no? El vino de cabecera. Y probablemente no los vinos jóvenes frescos que estamos viviendo hoy aquí, si estamos hablando de los vinos de licor, los vinos dorados y los vinos pálidos. Terminología protegida por la Unión Europea por su historia. Solo se pueden utilizar en Bueda, ¿no? El concepto dorado para vino y el concepto de pálido. Así que hay determinados documentos interesantes. Isabel la Católica fue la primera en legislar sobre el vino y era para proteger determinadas zonas. Por ejemplo, la norma proteccionista por excelencia, ella sacó una normativa que impedía la comercialización de vinos de otros pueblos hasta que no se hubiera consumido el vino producido en ese pueblo. Fíjate que al final esa protección ya existía, ¿no? Entonces, y estábamos hablando dentro de la deorrueda, ¿no? Bueno, Cervantes se refiere a los vinos de Matrigal, a los vinos de Alaejos, por ser de especial calidad. Y son dos zonas, dos municipios, como bien hemos dicho, Matrigal, donde nació la reina, y Alaejos también en el oeste de la deorrueda, otro de los municipios que están encuadrados. De forma repetida, Cervantes habla de estos vinos, Cervantes se ha hecho panza, hace una cata, es la primera cata que tenemos documentada en la zona de Rueda, ¿no? Hace una cata, pero es que hace algunas reflexiones, mira, hace una reflexión en la que dice, No seré yo, señor, que ya está tan ávido y tan bueno con esto del vino, que soy capaz de descubrir la añada, el origen e incluso la variedad. Y luego hace una cata comparada, ya no en el Quijote, lo hace en las novelas ejemplares, hace una cata comparada trayendo vinos. Ya sabes que Miguel de Cervantes vino de, estuvo combatiendo y tuvo tiempo en Nápoles, y estuvo tiempo en Italia, hizo cata comparada entre los vinos italianos y los vinos de los diferentes orígenes. Los orígenes en España eran casi todos de la zona nuestra, eran de Alaejos, eran de Matrigal, eran de Medina, en esa cata comparada un poco intentaba poner en valor las diferencias que había entre unos y otros, ¿no? Una cosa interesante y curiosa como pocas. Luego Quevedo también, en el siglo de oro, hablaba de los vinos de Alaejos, también los vinos de La Seca, los vinos de Rodilana, los vinos de Rueda. Hasta el punto de que en 1932, es cuando se produce en España, se legisla, es en la Segunda República, el primer estatuto del vino. Se publica, entonces no había boletín oficial, el boletín oficial era la Gaceta de Madrid, y se publica en la Gaceta de Madrid. Y en ese boletín oficial, en ese estatuto del vino, que es prácticamente la misma normativa que tenemos hoy en día sobre los vinos y los vinos de calidad, ya se habla de la protección de las regiones vinícolas productoras tradicionales. Y ahí, la única de Castilla y León que se nombra, y una de las 17 que están incluidas, es Rueda. La palabra Rueda ya aparece en ese estatuto del vino. Luego ya se confirma en 1980, con la creación de la de Rueda, la más antigua de Castilla y León, y la elección de la palabra Rueda para darle a aglutinar con ese nombre a los 74 municipios que la componen. Esas son un poco las reminiscencias, pero toda nuestra historia se vuelca en los documentos, un poco los primigenios que hay alrededor del mundo del vino, que es la llegada del Verdejo, desde el norte de África, en la repoblación de la zona de la Cuenca del Duero después de las guerras que había habido. Y en ese momento todas las informaciones se hablan desde cuando se llega a esa uva, la Verdejo. A partir de ahí se sigue habiendo y se sigue escribiendo sobre ese vino que estaba, hasta que llega el siglo XIV, siglo XV, que es donde ya se empieza a hablar de forma mucho más abierta. Y esas son un poco la parte histórica ligada a la zona de Rueda. Sí, a través de, directamente hacemos el festival de cortometrajes, buscamos descubrir talento joven y ayudar a los jóvenes en sus primeros inicios, cuando empiezan a rodar sus primeros cortos, con premios importantes para motivarles, acuerdos con las universidades y con las escuelas de formación. Acabamos de cerrar esta semana uno en Madrid, con otro en Valladolid, para que los chicos jóvenes tengan un referente y una facilidad para dar esos primeros pasos que son difíciles. Ya llevamos ocho ediciones de esta octava edición del festival de cortos de Rueda con Rueda, y con cortos cada vez más potentes. Luego también tenemos el tema de, a través de esto lo hacemos con La Ruta, el festival de relatos, el concurso de relatos. Al final, Rueda nace, antes lo hablábamos, está muy asociada a la cultura popular, del IBEX, cuando hace ese reconocimiento al vino de Rueda, el vino de la Sicilia y el vino de Rueda, como que si lo bebías el camino era fácil y se te pasaba rápido. Era un gran enamorado del mundo rural, del IBEX. Otro de los grandes apasionados le hicimos un homenaje también el año pasado, a través de su fundación, que además su presidenta de la fundación es la presidenta de la Sicilia, con lo cual se dieron todos los mimbres para que estuviéramos todos los... Y esa es un poco la razón por la que efectivamente ese camino seguimos manteniendo, lo intentamos mantenerlo. Y esa es la combinación perfecta. Somos un adeo histórica, pero tenemos un vino joven, un vino, parece que un dinámico, parece que es un adeo muy nueva, muy dinámica, muy joven, pero tenemos una historia detrás muy importante. Mira, hemos tenido la última visita que hemos tenido uno de los grandes del vino, que es Janssen Robinson, Janssen Robinson Master of Wine, que es la bodeguera del rey ahora de Inglaterra y la madre de todas las enciclopedias del vino, y su representante en España, que es Ferran Centelles, que fue el sommelier del Bougie con Ferra Adrià. Y en su último informe de Janssen Robinson, que hizo Sobre Rueda, él hablaba de que había descubierto una zona de Alcazarén y de Hornillos, que hablaba de un nuevo gran cru al nivel de los grandes crues franceses, porque había sido una auténtica sorpresa los vinos que había podido encontrar allí. También hay que tener en cuenta que en España el vino blanco tradicionalmente ha sido un vino fácil, es decir, no ha sido muy valorado. Ha llegado Rueda, ha creado una categoría de consumo, cada vez tiene más presencia, pero no ha tenido el reconocimiento histórico hasta hace unos años, en el que poco a poco cada vez se va buscando vinos con unas elaboraciones diferentes. Vinos con más valor añadido, vinos longevos, vinos dañadas antiguas, conceptos que no estaban muy asociados al consumo de vino en España. Y ahora de repente empiezan a surgir, y de hecho hay vinos, y hoy tenemos un buen ejemplo aquí, unos vinos espectaculares. Están los vinos jóvenes, fáciles de beber, que son por los que se empiezan, pero luego tenemos unos vinos, que son los grandes vinos de rueda, y otros que son vinos con unas particularidades, unas capacidades gastronómicas muy interesantes. Y no hemos hablado de los dorados o de los pálidos, que son los vinos de la reina, como los definen ahí la reina Isabel, como decías antes, y que son vinos que se hacen muy poquitas botellas, al año no se hacen más de 10.000, y hay solo tres botegas haciéndolos. Sin embargo, tiene un reconocimiento a nivel mundial también tremendo. No son de gran consumo, pero son vinos de una complejidad, y sobre todo de una tradición, y son un tributo también a nuestra historia. Bueno, soy Santiago Mora, el director general de la Deo Rueda, y si no lo conocéis, la Deo Rueda es una denominación de origen tradicional por excelencia, líder de vinos blancos, especializada en vinos blancos de España, y os invito a probarlos, a probar un verdejo de la Deo Rueda, nuestra variedad autóctona que lleva 10 siglos en la zona, desde los fáciles de beber para acompañar una comida muy sencilla, hasta los más complejos que puedan acompañar también la gastronomía más difícil o más complicada. Gracias.